Papá, está lo muerto en vida, el sistema analítico, bájame el beat que he estado en estado crítico La putada es que tú ya estás muerto y el cetita es necrófilo Papá, papá, que te voy a matar, por eso sabes que yo soy un delincuente Es normal que tú no seas inteligente en la muerte, vas al cementerio y tienes un valiente enfrente Ahora hay que pensar en la muerte, si mañana igual pienso un poco y tengo mala suerte Acabo atropellado en la carretera, tirado del carro, fumando un cigarro Estoy con mi nevera, cogiendo los últimos alimentos para metérmelos al cuerpo y no morir en estado apriento Sediento, estoy de rimas, me caigo, la muerte me espera en bicicleta y con guillotina No lo sé, escucha esta rima, no muere quien se pase, muere quien se olvida Si por eso, a mí eso me inspira, porque rapear con ellos, eso sí es rutina La verdad, que sin ellos tú no serías nadie, los que están fuera y perdidos en el aire Y, loco, he tenido un déjà vu, hay estrellas fugaces que brillan más que tú Más que tú y quien brilla más que la muerte, solo sabría decirlo un estilo diferente El mío, el tuyo, vacío a la tumba, tu estilo de mierda lo parto con un tridente Tridente, tengo el lenguaje dental, con mis dientes siempre te voy a morder Te voy a morder la arteria y estas cosas serían porque vas a morir, pero de rap mental Con la muerte, el cetita te parte bien, por eso hay que vivir, loco, carpe bien Tú lo sabes y yo lo sé, la muerte me hace ser fiel a mis conceptos y a esta fluidez Sé que la muerte son cuatro paredes, pero bueno, por ella tú vives, por ella sucedes, por ella tú creces Aunque a veces tú decreces, porque una vez llega la muerte, desaparece ¡Papá! La princesa es que tú eres un chit y de la muerte cuatro paredes, la muerte no tiene límites Pregúntaselo a los científicos, a cualquiera que siente la muerte de otros que no le esperan Se las cayeron y por eso se derrumbaron en una depresión instantánea La solución cual era salir de tu área o recordarlos como si fueran malagres de la malaria ¡Tiempo! ¡Ruido! 4 por 4, 4 patrones, parte, yñi, yi, mata, cequito Simple, fácil y para toda la familia ¡Ah, cómo se parte, cómo se parte! ¡Ey, yo! ¡Cómo se parte! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, viento! Como se parte, parto con mi cuchillo, saco las cuchillas de mi bolsillo, te las clavo en el intestino Integrando hasta dentro del colon, yo te colonizo, soy colon y mi destino No le hables de cuchillos a un carnicero, no le hables de rap a un rapero ¿Sabes qué es la putada del amor? Que no es amor, la que te dijo un día te quiero Y no le hables de un cerdo a un matadero, porque sos lo que eres y te quedas bien enfermo Porque yo estoy ahí por los mataderos, dejando tu culo bien sangriento Ah, te hablamos del matamero, o del matadero Que yo un cali, por tu cara eres calimero ¡Eh! ¿Qué es el rapero? Tú, no, ¿acaso serías el caso ropero? Y tú serías cali y el dandy Yo estaría vendiendo coca en el cartel de cali Cali, señas lo que practico ¿Y tú qué haces? Movimientos básicos que destiplico No lo sé, pafi, te lo hago de gratis Para que veas que de rap yo sí soy un fanatic Y te lo hago fantastic Tú eres el dandy, pues yo soy la revolución ¡Eh! ¿Qué llegan de? ¿Para que hablas en inglés, que eres eminen? Rapeamos en español, Casey, oí toda esa gente Tú, en cambio, que estás haciendo algo diferente Ser real a tus principios desde la muerte Tú, ¿a qué club acudes? ¿Pocos vicios y muchas virtudes? No lo sé, es normal a que la soledad saludes Porque creo que en una expansión distinta te unes ¡Tiempo!